Así es como compongo mis canciones Primero voy solo en el carro Viéndose el horizonte Pensando en no sé qué Luego se me ocurre una tonadita Con una letra Y empiezo a cantarla Solo como tonto en el carro Después la voy escribiendo Para que no se me olvide, claro Después grabo un audio también con la letra Para que no se me olvide también Después llego a la casa, agarro la guitarra Trato de sacar los acordes, la letra Que todo vaya muy bien Ya que la termino, se graba La ensayamos Primeramente Sacamos todos los arreglos Como va a quedar Este compa le echa ahí todo Ahí graba mi compa Todo el menjurje Que se graba en todas las mentiras Ya sea en vivo Otras veces en el estudio Y el último El compa Del estudio O sea el ingeniero Ya mueve a todos esos botoncitos Y le Chingue botoncitos La neta Que la neta yo no le entiendo nada Pero pues ahí se la rifa a él Se masteriza la canción Se mezcla Se masteriza Y Pues ahí es donde se corrigen Todos los errores Si se le puede dar una chineada Ahí a la canción Pues ahí es donde se hace todo el rollo Para que ya queda el 100 ¡Gracias! ¡Gracias!